Con real hasta el drag, un pañón. Real hasta la muerte de un movimiento, lo trazo de una facia. Real hasta la muerte de, ah. Invertimos el hotel en un putero. 24 horas no dan pa' lo que quieran. Baby, si tú fueras la muerte, yo me muero. Sin ti yo no me siento bien. Nada más de mil en cien. Viviendo y por dentro muerto. Hasta un ciego lo ve. Antes eramos dos y ahora somos tres. Con tu foto en la pared. De la soledad, yo me enamoré. Me contagié. Está mezclando. DJ, DJ, de Olui. Ustedes, aquí, no me ronquen. No me ronquen, que yo sé lo tuyo. Si ella está con otro, no respondo. Si te veo, que ella no piensa en mí. Mírame las ajo, que no te creo. Tú dices que no me amas. Solo está en la mala. Solo está en la mala. Yo fui primero, yeah Todo esto es la mala, tuve que aprender El cenicero lleno, lo cago es prender Y todavía no olvido nada Te lloraba en mi almohada Cuando le da con chingar, nada la detiene Quería ir a la cama y se venía en el mueble A los ojos me miraba Si pedía más, ya te daba Dime si él te lo va a hacer como yo Si mi nombre es tu piel Marcada se quedó Dime si él te lo va a hacer como yo Si mi nombre es tu piel Marcada se quedó Si yo estoy con otro, no respondo Si te veo Que ya no piensas en mí Mírame al asado, que no te creo Tú dices que no me amas Eres trago, estás mi chavo Tú dile a él Que antes que todo Yo fui primero, yeah Tú dices que no me amas Pero tragas mi chavo Tú dices que no me amas Pero tragas mi chavo Tú dices que no me amas Pero tragas mi chavo Pero tú dile a él Que antes que todo Yo fui primero, yeah No sé qué pasó Que a mi boca le gustó Cuando un beso te robó Era solo un juego Que de control se salió La regla se rompió Ahora de mi mente No sale su nombre Si quiere repetir Yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo Aunque sea lejos Me desespero Si no te veo Dios mío que enchu, chule, le, le Yo tengo un enchu, chule, le, eh, yeah, yeah Contigo un enchu, chule, le, eh, yeah, yeah Yo tengo un enchu, chule, yeah, chule Desde la primera vez que te vi Sin pensarlo me puse pa' ti Soñando despierto te despedí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué bien te queda tu color de lápiz labial Me desespera su cadera al caminar Yo la voy a enamorar Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque se alejo Me desespero si no te veo Yo tengo un enchu, chule, le, eh, yeah, yeah Yo tengo un enchu, chule, le, eh, yeah, yeah Contigo un enchu, chule, le, eh, yeah, yeah Y yo tengo un enchu, chule, le, eh, no, yeah, 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 yeah Ah, ya, 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 yeah, 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 yeah Apaga la luz dime qué esperas Ay, me como tus pieles ciegas El nuevo avión el Zel no suena Hasta mañana en mi cama te quedas Mami, mami, si te gusta agresivo O bajo suave hacia el ombligo Piénselo bien si quieres que sea solo tu amigo Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir, yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque se alejo Me desespero si no te veo Dios mío, que enchu, chu, le, le, le Yo tengo un enchu, chu, le, le, le Contigo un enchu, chu, le, le, le Yo tengo un enchu, chu, le, le Yo tengo un enchu, chu, le, le Yo tengo un putero 24 horas no pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, 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 no te gritas sexo Oh, 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 oh Más dentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales es aguantar cuando yo te lo meto Perreado a la teta El miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en el tarjeta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Tiene más aún más apretado que un coso Y entonces yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, estás celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un tecato en el churi Ella perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio, ¿y qué pasó? Me dejó, pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando al te llame, dile fuck you, hueputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Baby, si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal, pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas, es que te pasas Con esa foto si el batuta fogata Qué peor en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala' Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Si el reloj no diera más tiempo Cuando el DJ la sume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ la suma Los reggaetones que la ponen a pelear Estaba en todos los parties sin ID Simbando marihuana Siempre está por los cuadros con la hermana Y no la vida como si no hay un mañana Y siempre dice que se va a morir peleando Sabe que está dura sin tener que estar forzando Sus enemigas viven dividiendo a bando Quiere ser guillo y se van intentando Y de lunes a jueves la uni Y de viernes a domingo en la disco Con el doy ella se vive en la movie Y andando con cantantes la visto Para mami, a ti te encanta el bicho, ¿verdad? Porque a mí lo que me gusta es todo Dale pa' ir a este inpegadísimo Ese culo operado no te haga Tú eres de las que sabe y se la traga Si eres en G3 ya no sale pa' la playa Dale gata guaya, vamos a matarnos en la raya Se lo quieren meter el comentero Pero ella tiene nunca cuero Se puso de expresiones en el pelo Reggaetonera en busca de un reggaetonero Desde que el novio la dejó anda sin panty Que melones mami como dice ranking Con mejor amiga de una perra como Daxi La manda en lluvia lenta le mandaba en taxi Ya tu ex que mamabiche que se pierda Y que tengo un R que le dice la jodienda Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda Y la próxima vez si tiene tienda que la atienda Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen La rompe bicho Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen La rompe bicho Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompa el cagao Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompa el cagao Desde el triunfo estado del Tamagulo D.J. D.J. Dice que también quiere comerme, pero sin comprometerte, yeah, yeah. Entonces estamos claros, baby, ahora no claro, real hasta la muerte. Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final. Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se empolga. Me matan con los outfits, ella es mi nata y yo es su rap. Nos juntamos y es que es over, yo de él a mí me busqué en la Rage Rover. A veces me confunde, no estamos enullo, pero soy quien se lo hunde. Darte yo por su ex y le pregunten, ellos somos el verdadero hunte, yeah, yeah. Y solo quiere jangueo, me yaquea el fumeteo. A los haters le saca el dedo, cero gardeo. Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final. Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final. Ella es la chan, es el sin sudar, no le creo. Con ganó el dole a y el tego. Original criminal guayoteo. Ella quedó sí, sí, sin pero. Ella está afectada al espacio. De la dieta y al fucking gimnasio. Salta el medio, muchacho, abre paso. La motina por el techo, hazme caso. Dice ella, si prendo y no paso. En mi patio y dinero, bella, que ella fue de sábado. Y odio a la movie, déjala hasta la muerte a Yuli. Cero Gardeo. Si la feo no hay arregla y anestresa. Era una santa y ahora una diableza. Pal de cerveza y tequila en la cabeza. Venga los sábados y domingos se confiesa. Y solo quiere jangueo, bella que el fumeteo. A los aires le saca el dedo. Fuck you. Cero Gardeo. Y solo quiere jangueo, bella que el fumeteo. Tu te papilla perro. Cero Gardeo. Uh, 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 uh. Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final. Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se emborrachan. Rejala hasta la muerte, baby. Rejala hasta la muerte, baby. Cero Gardeo. Cero Gardeo. Cero Gardeo. Gaby Music. Uh, uh, uh. El tiempo contigo me pasa corriendo. Hacemos el amor todo el fin de semana. Y siempre me quedo con ganas. Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel. Que no existe. Imagínate en mi cuarto. Comiéndote a besos, como en los viejos tiempos. Que rico sería eso, baby. Eh. Nos peleamos y arreglamos. En eso siempre estamos. Desde que nos conocemos. Pero siempre lo hacemos, bueno. cree o no, porque no va jamás. Pero si no tiene. Lo que recorre, así vale. Pero siempre me quedo con bandugas. No hay nadie más que toque. Imagínate en mi puerta, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, que rico sería eso, baby Hagámosle, vete, feliz en los tres, porque la verdad es que Yo te comería toda, no pienses en el que se fiel pasó de moda Ay, que rico que nos vamos, a la L.A., Nueva York o Milano Donde tú quieres pegamos, no hacemos hasta en el Vaticano El tiempo, contigo me pasa corriendo, hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas, supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe, imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, que rico sería eso Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, que rico sería eso, baby Las mejores mezclas, la mejor música La escuchas, la escuchas a cargo de Tendemos una cuenta pendiente, no podemos perder el tiempo Solo vine para darte, darte, darte lo que yo tengo Y lo que yo tengo es grande, quizás no puedo acaberte Pero igual me voy a darte, darte, darte Darte, darte, darte Si te doy muy duro, te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita que el nene te quite los shortes Que te enamores Si te doy muy duro, te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita que el nene te quite los shortes Que te enamores, baby Si te pongas de frente o de espalda Mira, por tu lado me provoca matarla Ven pa' acá, voy a darte una charla Y si tú la metes no puedes sacarla Y digo Si te pongas de frente o de espalda Mira, por tu lado me provoca matarla Ven pa' acá, voy a darte una charla Y si tú la metes no puedes sacarla Y digo Tú eres bella, yo lo sé Y te gusta mucho el sexo A mí me gusta también ¿Qué vamos a hacer? Tú si estás bonita, bonita, shorty Si te doy muy duro, te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita que el nene te quite los shortes Que te enamores Tú si estás bonita, bonita, shorty Si te doy muy duro, te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita que el nene te quite los shortes Que te enamores Tu energía se siente Yo no te olvido, siempre estoy pendiente No me importa la gente Como dice el bebo que se joda el presidente Toma más lento, no te preocupes Toda la noche tengo Tengo un juguete pa' ver si te entretengo Mira, mira, cuando tú vas yo vengo Tengo una cuenta pendiente No podemos perder el tiempo Solo vine para darte, darte, darte lo que yo tengo Y lo que yo tengo es grande Quizá no pueda acabarte Pero igual lo voy a darte, darte, darte Darte, darte, darte Si estás bonita, bonita, shorty Si te doy muy duro, te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita que el nene te quite los shortes Que te enamores Yo si estás bonita, bonita, shorty Si te doy muy duro, te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita que el nene te quite los shortes Que te enamores, baby Ey, ¿qué tal mi gente? Por aquí les habla Ronnie el Marrero Y Rain el Marrero Y te invitamos a escuchar las mejores mezclas Con el DJ de Ulis Carmona, el pequeño genio Desde que te vi aquella vez Supe que eras para mí Recuerdo el momento que nos vimos Esa noche te conocí Porque ando buscándote Desde que te vi Siempre sigo soñándote Desde que te conocí Siempre sueño contigo Y no te dejo de pensar Dios está en testigo Que no te voy a dejar Siempre sueño contigo Y no te dejo de pensar Dios está en testigo Que no te voy a soltar Me acuerdo ese momento lleno de felicidad Soñé contigo y yo pensaba sin parar Eres suficiente, eres mi presente Yo con usted me quiero casar Sabe que de la mente no te puedo borrar No te puedo borrar No te puedo borrar No te puedo sacar de mi mente Siempre está presente Aunque creas que es diferente No le para nada y solo vive lo que siente Cuando estamos juntos el tiempo se nos detiene Siempre sueño contigo Y no te dejo de pensar Dios está en testigo Que no te voy a dejar Siempre sueño contigo Y no te dejo de pensar Dios está en testigo Que no te voy a dejar Que no te voy a soltar Los días contigo son más felices Y cuando estamos juntos se que mi corazón paralice No sé que te amo ni que tú me hiciste Pero lo que siento es real porque te fuiste Vente lo hacemos a tu manera Sea de día o noche yo no sé como tú quieras Y te lleve flores pa' que si eres la más bella Porque entre todos siempre serás la primera Bella Hey bebe Hey bebe Como quisiera encontrarte Dime cuándo Hasta cuándo Dime cuándo Hasta cuándo Me tendrás aquí Me tendrás así Espera Ella vale la pena Está muy dura La nena pero tiene Una trampa Una engaña Me tienen una condena Yo la quiero de cena Pero ella me tiene esperando Yeah No sé qué pasa con esto La nena se da su puerto Oh my yeah Está divina por supuesto Por eso siento lo que siento Me conecta el solito Que me la acompaña Ahora tú me necesitas Y no estoy por allá Ahora estoy con otra gente Sin necesidad Porque me quise y te olvidar Pero es que ha salido mal Mírate lo tienes más Que bien merecido Por montarle cacho a tu marido Ahora yo me siento down Real night creep round ¿Por qué? Porque tú te has ido Pero lo que pasó ya pasó Por a mí no me lo Ya no somos más tú y yo Hasta se me olvidó todo Pero lo que pasó ya pasó Pero lo que pasó ya pasó Por a mí no me drogé Ya no somos más tú y yo Hasta se me olvidó De Luis Carmona Manuel Torres El DJ Sin hablar tú y yo Nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue De Luis Aprovecha que nos conocemos Colaboremos Pa' que se Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre Como Venezuela y Cuba Te conozco Ya yo te he visto desnuda Nos perdemos Como en el triángulo De la permuda Parcerita colaboramos Haciéndome el amor Enamórame Es que tú eres una diosa Yo te adoro amén Repitamos de nuevo Ven devórame Y le dio conmigo Mami que iré al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal No le importa na' Sabe que despierta el deseo Carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Yo ya loco por dártela Por eso te guarda Quiero que caiga una WhatsApp Con la mía si soy muy sincero Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte claro Dejemos el misterio Si tienes no que hagamos un adulterio Y si eres seria yo me voy en serio Dura que linda figura La gente murmura Que tú y yo nos vemos Que rico fue Cuando con la calentura Llevamos a la altura La temperatura Pa' que se dé De nuevo Repitamos el juego No lo dejemos pa' luego Donde yo te vea me pego Y tú lo pa' la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura DJ de Jului Dice que el libre y solo hay una vida Ella se deja llevar por la vibra De una desilusión nadie se libra Una infidelidad como se diga La perdí enseguida Él tiene que saber Él tiene que saber Que ahora el que está soy yo Que ahora el que está soy yo Que le tocó perder Que le tocó perder Por ser que te falló Él tiene que saber lo nuestro Tú sabes cómo es la gente Siempre me imagino lo peor Sabes cómo es la mente Ella es una nena buena Y no la meto en este ambiente Si salgo pa' la calle Que me cuide Ella me advierte Si una buena es mala Se convierte Ya no hay vuelta atrás Siempre tienen al que le invierte Sabe que yo siempre estoy activo Pa' el que invente Ellos le dan like Por todas las redes Y de frente conmigo Tienen que verte Él tiene que saber Él tiene que saber Que ahora el que está soy yo Que ahora el que está soy yo Que le tocó perder Que le tocó perder Por ser quien te falló Oh Por una decepción No hay excepción No lo pienso Ella lo despreció Me llama si quiere atención La capturé con la ley de atracción Por una decepción No hay excepción No lo pienso Ella lo despreció Me llama si quiere atención La capturé con la ley de atracción La capturé con la ley de atracción Él tiene que saber Él tiene que saber Que ahora el que está soy yo Que ahora el que está soy yo Que le tocó perder Que le tocó perder Por ser quien te falló Oh Dice que el libro Y solo hay una vida Ella se deja llevar Por la vibra De una desilusión Nadie se libra Una infidelidad Como se diga La perdió enseguida Él tiene que saber Él tiene que saber Que ahora el que está soy yo Que ahora el que está soy yo Que le tocó perder Que le tocó perder Por ser quien te falló Oh DJ De hoy La envidia De todos Me pregunto qué traerás puesto Aunque saber no lo merezco Tú me escribías Y a veces te pinchabas Y ahora tú no respondes Ni un texto Vi la foto que subiste Le di la y no sé si lo viste Recuerdo el último día Que en casa tuviste Ese día te convertiste En mi polvo favorito La misma y que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que sea el más sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que sea el más sola Tú a mí me curas A la otra Soy alérgico Vive en Los Ángeles Pero ella nació en México Demonía que quiere Dejarme para México Estoy enfermo de amor Bebé Busquen los paramédicos Mi polvo favorito Si hacerlo es un delito Quién me metan preso Que la llave la derrito La bajé por Puerto Rico Siempre que yo hago Eso está exquisito Mami yo te doy like Y te respondo los hitos Y te contesto de una Y tú me dejas en visto A mí me dañaste la mente Cuando esa foto en Gistro Y no sé si yo te perdí Yo sé que bebé Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí? ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Perdóname si te llamé Perdóname si te llamé Pero la calentura no me la aguanté Me tienes hablando con Jesús Porque en mi mente solo tú Y tú mi bellaquita Y tú bellaquito Sabes que cuando empezamos No me quito Si fuera por mí Todas las noches lo repito Dale pa' acá No te quiero de leito Como cuando nos matábamos Pa' los tiempos que bellaqueábamos Porque siempre que peleamos En la cama se arreglaba todo Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola 6 de la mañana y la angustia espera Mi niña tan bella Siempre será mía Aunque sea una mujer Siempre me preocuparé Tan bella Nunca imaginé tener a alguien así Tan bella Yo la vi nacer También la vi crecer Tan bella Nunca imaginé tener a alguien así No tan bella Salió a su madre Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore tan bien que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Yeah Yo no la voy a buscar sin la música yo la bailaba con su mamá Yeah Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore tan bien que por ahí anda cupido Es la princesa de papá La nena ya creció y el novio tengo que aceptarle Yo por ahí se va pues tengo la seguridad Que le enseñemos a darle con respeto La vida se lucha y puede superar también Lo único que sé Que mi amor es sincero y real Y nunca te voy a fallar Aquí voy a estar Ahora te toca elegir Ya sabes cuál es el bien y el mal Siempre te voy a amar Sophie Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Yeah Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Yeah Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore tan bien que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Yeah Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Yeah Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore tan bien que por ahí anda cupido Yeah Dime cómo hago pa' verte de nuevo Si me dejas a un lado tirado en el suelo Ya que peleamos por cosas que no entiendo Viene y arreglamos Y aquí terminamos Escondida Tú solo avísame Yo le llego enseguida ¿A dónde diga? ¿A dónde diga? Escondida Tú solo avísame Yo le llego enseguida ¿A dónde diga? Eh ¿A dónde diga? Yo voy Tú sabes que pa' ti yo estoy Yo le llego enseguida Yo le llego enseguida ¿A dónde diga? ¿A dónde diga? Yo le llego enseguida Ya van pa' el de copas de vino Venámonos pa' aprender Quiero ir mi amor Tú en mi dos Así suda y te que te ve Con la ropa puesta como tú quieras bebé Y yo no sé la que sabe usted Yo me dejo llevar Colombia nada después Y entonces Así suda y te que te ve Con la ropa puesta como tú quieras bebé Y yo no sé la que sabe usted Yo me dejo llevar Colombia nada después Y entonces Escondida Tú solo avísame Yo le llego enseguida ¿A dónde diga? Escondida Tú solo avísame Yo le llego enseguida A donde digas, dime cómo hago pa' verte de nuevo Si me dejas a un lado, tirado en el suelo Dos, dos, una, el narito cuaro, dímelo tight Página en Facebook Página en Facebook Tío, hay music, hay flow, dímelo llama DJ Dewey Estamos ready Ella se reveló, el novio la dejó Lo que él no sabe es que antes que la dejara conmigo se la pegó Ahora se pasa fumando, por el mundo vacilando Tiene un par de amigas cada rato que la mente se le pasan dañando Me gusta como pilonea, 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 pilonea No importa que la gente te vea Pilonea, 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 pilonea Mami chula, te voy a darte a que te ponga feo Pilonea, 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 pilonea No importa que la gente te vea Pilonea, 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 pilonea Mami chula, te voy a darte a que te ponga feo Permiso y espacio es mi momento Respeta pa' que no visite el cemento Cuánto dinero es por entretenimiento Y los gastos con tu jefe eso me pone contento Ella le inventa violenta, yo lo sé Y es que tú tienes todo lo que tú dices, eso yo no lo sé Wow, conmigo no se forza Tengo la cuenta pesa como morsa Yeah, a mí nadie me endulza Y si me frontea va a terminar cagando por bolsa, ¿sí? Ay, me gusta como pilonea, 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 pilonea No importa que la gente te vea Pilonea, 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 pilonea Mami chula, te voy a darte a que te ponga feo Pilonea, 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 pilonea No importa que la gente te vea Pilonea, 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 pilonea Mami chula, te voy a darte a que te ponga feo Me gusta como pilonea Voto de la blanca cuando se menea Dale que atraca, ve todo eso grande como una batea Batea, te la tiro por arriba el plato Si tú me lo das, mamita, todo te lo aplasto Dale, prende el pasto Le compro una once y ya la gasto Dale, prende el pasto Le compro una once y ya la gasto Muevelo, que muevelo, lo suelo, todo suelo El que tenga una barnita rara, pónganselelo Que andamos en el RR y no quiero más Yo de Benjamin Franklin me busqué un saco Ella se rebeló, el novio la dejó Lo que él no sabe es que antes que la dejara conmigo se la pegó Ahora se pasa fumando Todo el mundo vacilando Tiene un par de amigas cada rato que en la mente se le pasan dañando Me gusta como pilonea, 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 pilonea No importa que la gente te vea PILONEA, 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 PILONEA Mami chula, te voy a darte a que te ponga feo DJ, there is la envidia de todas real Hasta, 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 hasta Hasta la muerte Hasta la muerte